La fila del hambre, olla popular de vecinos, le da de comer a 120 personas. Con lo poco que les queda ayudan a los jubilados del barrio. Bien, en vivo y en directo, ahí está Facu Muñoz. Facu, todo tuyo, dale, vamos. Carlos, equipo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, comedor a todo corazón en la zona sur del conurbano bonaerense. Colmado de chicos a esta hora, a la hora de la merienda, por supuesto. Este comedor que nace hace tres años, tras la idea de Hugo y de Ana, dos personas humildes que viven en un barrio, que al ver a los niños de la calle, gente que pedía cada vez más, empezaron a entregar algunas donaciones, algunas comidas, algunas meriendas. Bueno, desde ese momento, hace tres años, no paran y entregan dos veces por semana la merienda a los niños. Y una vez a la semana también hacen un almuerzo, también entregan cena. Bueno, por supuesto, es muy difícil la situación porque lo hacen todo a pulmón y nosotros vinimos con Crónica para ingresar a este lugar y que ellos mismos nos cuenten cómo es darle de comer a tanta cantidad de nenes. 120 personas, 120 nenes que llegan con sus padres. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo te ves? Hola, ¿cómo estás? Bueno, es un gusto, es lo más lindo para nosotros, lo más lindo. Bueno, yo soy muy sensible. Para nosotros lo más lindo, yo me pongo muy contenta cuando tengo a los chicos que se divierten, que van contentos por lo poco o mucho que le podemos dar. La verdad que desde que estamos con ellos, que estamos haciendo esto, nosotros sentimos nuestro corazón lleno, estamos contentos. Agradecemos a la vida, le agradecemos a la vida, es mucha alegría. Hicimos esto para agradecerle a la vida que estamos, porque la estuvimos pasando muy mal los dos y esto es para agradecer a la vida. Ahora, hubo un momento que vos dijiste en nuestro bolsillo, está muy complicada la situación para continuar con esto. ¿Pensaste en cerrarlo? Pensamos en cerrarlo, pero me pasó de que me vinieron a golpear la mano y no podía decir que no, no podía decir que no. Me llegué a enfermar también por los nervios de no poder, de no poder, pero bueno, acá estamos. Hacemos lo que podemos, lo poco, mucho. Intentamos, intentamos para que tengan algo para poder llevar a su casa. No, no, Facu, estábamos escuchando, decía bien por lo que estábamos escuchando, estábamos escuchando a la persona que vos estás entrevistando y estamos viendo. Me pedían comida y no pude decir que no. Ella lo decía, pasé por una situación más o menos complicada, pero sin embargo siguieron la lucha. Está Celeste Fierro también con nosotros, dirigente del Frente Izquierda de los Trabajadores. Celeste, ¿qué pasa con esto? Cuando uno ve que hacen fila 120 personas para comer y esta persona que tuvo dificultades para comprar la comida, sin embargo sigue ahí. ¿Qué pasa con esto? Bueno, vemos cuál es la solidaridad de nuestro pueblo y la ausencia por parte del Estado. O sea, porque esta realidad que estamos viendo en la provincia de Buenos Aires, como es los compañeros ahí, es lo que pasa también, por ejemplo, acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La ciudad más rica del país, que es la más desigual. Y en muchos de los barrios y fundamentalmente de la zona sur, son cientos y cientos de vecinas y vecinos que acceden a un plato de comida por los comedores comunitarios. Donde el Estado deja sin raciones, donde no está presente y donde vemos que cada vez se precariza más la vida, porque falta el plato de comida, pero además en los barrios no hay urbanización, no están los CESACs en condiciones, las escuelas. Digo, falta una presencia real del Estado cuando vemos que terminan beneficiando a los grandes grupos económicos con enormes exenciones impositivas y acá vemos cuál es la realidad de nuestra gente. Ahora, Facu, la otra realidad tiene que ver también con los jubilados, porque generalmente uno tenía como referencia a un comedor más para chicos o para jóvenes. Cada vez hay más jubilados que van a esos comedores. A ese comedor donde vos estás ahora también asisten jubilados. Dale. Exacto. Acá Ana y Hugo también nos comentaban, bueno, por un momento llegaban los hijos nada más. Después empezaron a venir los padres, también las madres. Cada vez viene más gente. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, la realidad es que nosotros hacemos lo que podemos. Tenemos gente que colabora con nosotros, que son los mismos vecinos y amigos que tenemos de la vida. Y ellos colaboran con lo que pueden. Nuestro comedor surgió así. Un día del niño, nosotros con mi esposa decidimos ver el problema que había con los chicos y bueno, dijimos, vamos a encarar de alguna forma. Nos pareció lo mejor. Y muchos amigos nos empezaron a ayudar. Pero hoy la economía le pegó mal a ellos y le pegó mal a todos. Entonces, como nosotros no tenemos otra forma que esta de pedir, de decirle a la gente que pueda y tenga la posibilidad de darnos una mano que para nosotros es fundamental. No podemos subsistir sin darle a la gente porque estamos en este lugar. No es que nos ponemos en el lugar del otro. Claro, están viviendo ahí. Este lugar es nuestra pertenencia. Entonces, nosotros vemos a los vecinos como están y nos duele porque tenemos que sacar nosotros también de nuestro propio bolsillo para que se pueda realizar. Bien, Miguel. Sele, a ver, la cobertura de los alimentos para la gente no debería estar un poco más asegurada porque no es lo mismo que definir cuánto se le va a aumentar en el plan social. Lo que tiene que ver con proveer de alimentos a los comedores tanto en Provincia de Buenos Aires como en Ciudad de Buenos Aires. ¿No debería ser algo mucho más asegurado y más simple? Mirá, creo que la discusión central tiene que ver con el acceso y el derecho al trabajo genuino para que cada familia tenga sus ingresos para poder garantizarse su subsistencia. Eso hoy no se garantiza. No se garantiza, como decís vos, el acceso y el ingreso de alimentos a los comedores comunitarios con la falta que hace. En los comedores hay lista de espera de vecinas y vecinos que quieren acceder a un plato de comida todos los días y no se lo pueden dar porque no hay respuesta por parte del Estado. Pero además, yo vuelvo a insistir con esta idea, hoy estamos a muy poco de las elecciones. Sí, el 13. Y estos temas no son los temas que están en la agenda, que es la situación de pobreza que sigue creciendo, la situación de vulnerabilidad. O sea, la agenda está puesta en cómo se saca a la gente de la calle que sale a reclamar. Entonces, más a la derecha, anti-piquetes, más represión. Y en realidad, la propuesta concreta tiene que ser cómo se genera trabajo genuino. Yo voy acá en la ciudad, insisto, 150.000 millones de pesos son beneficiados los grandes grupos económicos con exenciones impositivas. Se pone esa plata para generar trabajo y hay una salida. Y sin embargo, no hacen absolutamente nada de eso. Ahí estamos viendo lo que comen. Hay una información de último momento. Eso es lo que están comiendo, lo que van a comer ahora. Esa es la imagen, hay información. Dale, ponelo, último momento.